Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. En un video anterior, les presentaba el libro Tendencias en Estudios de la Información, Comunicación e Investigación, el volumen 1. Hoy les quiero mostrar el volumen 2, Metadatos y Gestión de la Información. Como hicimos en el video anterior, si no lo han visto, acá, acá lo van a encontrar. Vamos a leer la introducción. Pasemos allá. Introducción. Nuevamente firmamos Juan de Machín Mastromateo, Javier Tarango y José Refugio Romo González. Este libro es una continuación de la entrega previa en esta serie de Tendencias en Estudios de la Información, Comunicación e Investigación, cuyo volumen 1, publicado por Alfagrama en 2018, abordó temáticas relevantes alrededor del tema Producción y Evaluación de la Ciencia. Ahora, este volumen 2, Metadatos y Gestión de la Información, tiene la característica distintiva de estudiar la importancia de la organización de la información desde diversos puntos de vista que pueden resultar incluso disímiles. Pero, como en el volumen anterior, tienen en común cuatro enfoques fundamentales. A. De reflexión. B. De apego a las normas y su evolución. C. De búsqueda de nuevos ámbitos de acción para los profesionales de la información. Y D. De aspectos sociales y legales de la información. El contenido de esta compilación es presentado de forma no lineal, analizados bajo un pensamiento complejo, como problemas que se responden desde una perspectiva metodológica científica controlable y no como misterios, al suponer que son parte de una realidad ficticia ajena a nuestros ámbitos actuales, tanto académicos como de acción laboral. Es importante reconocer que toda disciplina científica y todo ejercicio profesional demandan elementos de la competitividad y de búsqueda de maneras de permanencia en ella, los cuales se nutren tanto de los procesos de recepción como de proporción de datos e información proveniente de ámbitos internos de las personas y las organizaciones como de los que surgen del entorno. En este caso, la propuesta del contenido de este libro se centra en la aplicación de la ciencia de la información desde su carácter tradicional, pero transformándola en un área adaptativa y de prevención. Se trata entonces de generar nuevos perfiles vinculados a las ciencias de la información, tendientes a afrontar la competencia de mercados objetivos, de conocimiento y laborales, los cuales impacten de forma organizacional, social, cultural y económica. En el caso particular de las tendencias estudiadas en este libro, su complejidad está determinada por tres ingredientes fundamentales. A. Información, considerada el componente central entre los datos y el conocimiento, formando a su vez un proceso adaptativo de los elementos que se usan o se comunican. B. Metodologías, como el conjunto de especificaciones procedimentales que conlleva cada proceso, esto según las normas vigentes. Y C. Capital humano, las personas responsables de analizar, aplicar, evaluar y aportar mejoras. Todo ello según especificaciones claras de cada elemento estudiado. Aquí se incluyen los elementos éticos y de responsabilidad que cada proceso comprende. Queda claro entonces que la información se convierte en un elemento clave en la identificación de tendencias. Y a su vez, es un medio para lograr la innovación. Además, debe reconocerse que la información requiere de dos proveedores de datos para constituirse de manera adecuada. A. Procedencia interna de datos, a través de esfuerzos aislados basados en la experiencia individual de los investigadores, en donde incluso suele haber dependencia de otras entidades. Y B. Procedencia externa de datos, por medio de la identificación de elementos ya probados que han demostrado eficiencia en otros contextos. O bien, la incorporación de elementos concretos basados en la gestión del conocimiento. En el caso de los ocho capítulos que constituyen este libro, se logra identificar la combinación de datos e información de procedencia interna y externa, debidamente coordinados para ofrecer alternativas de aplicación del conocimiento en la solución de problemas concretos. Adicionalmente, la idea de reunir estos capítulos en esta recopilación surgió del interés de proveer distintas perspectivas alrededor de la organización de la información y evitar centrarnos de manera exclusiva en las bibliotecas y archivos, que sería el ámbito por defecto de los profesionales de las ciencias de la información y su área de confort. Trascender esto en compilaciones como esta es importante, ya que es uno de los tantos mecanismos que necesitamos en la profesión para revelar las distintas áreas en donde puede actuar el profesional de la información, especialmente para nuestros estudiantes y nuestros egresados. La información, y en particular la organización de la información, son elementos que permean transversalmente las distintas facetas de nuestra vida personal y también impactan a las demás profesiones. Al ser profesionales de la información, tenemos una infinidad de oportunidades de acción, dentro de la cual es importante que seamos capaces de organizar nuestras unidades de información, organización, pero también apoyar a otros a ser organizados, ya que la buena organización puede significar el éxito. Sin importar su índole, toda información debe ser organizada, ya que facilita nuestras prácticas y quéhaceres. De esta manera, necesitamos organizar la información financiera, legal, educativa, entre otras muchas áreas, las cuales se vuelven más eficientes sólo si son capaces de organizar y gestionar la información que recuperen, utilicen, produzcan y comuniquen. Por lo tanto, la esencia de esta compilación puede resumirse en una frase muy utilizada, pero cuya autoría es difícil de determinar. La información que no se comunica no tiene valor. La información que no se puede encontrar es inútil. El valor de la información está directamente relacionado con su accesibilidad. A continuación, de manera sintética, se presentan rasgos del contenido de cada uno de los capítulos que componen este volumen. El capítulo 1. El hombre informado y el hombre informador. Una aproximación a la importancia de la organización de la información enfocada en el mayor empleador de Chihuahua. Se centra en la reflexión acerca del papel que juega el sujeto informado y el sujeto informador, y en la necesidad que existe en la importancia de jugar ambos roles en el desempeño de los procesos de organización de la información en cualquier sector laboral. Además, analiza las problemáticas contemporáneas presentadas con el incremento geométrico o exponencial de la información, tanto en los conceptos semánticos de sus definiciones y disciplinas afines, como en la explosión de datos y documentos que, si no se utilizan adecuadamente, podrían presentar un problema en vez de una solución. Como parte de esta argumentación, se identifican dos posibles roles, el sujeto informado, Homo certior, y el sujeto que informa, Homo tradit. Se identifican las necesidades y capacidades de cada rol, explicando cómo se complementan y se invierten de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada uno. El contenido presentado incluye ejemplos concretos de los roles que se juega tanto como sujeto informado y el que informa, específicamente en ambientes laborales de alta demanda vinculados con la industria ligera o maquiladora. El capítulo 2, La organización de la biblioteca y su evolución, contiene una propuesta de contenido tradicional, de inicio ligado a los ámbitos bibliotecarios típicos y el apego a las normativas en la sistematización de la información, así como en la capacidad adaptativa a los cambios que se han generado en tiempos recientes, cuyo impacto se refleja no sólo en bibliotecas, sino además en archivos, museos, editoriales y comunidades informacionales con necesidades específicas. Se presenta un panorama global del desarrollo histórico, conceptual y normativo que ha tenido impacto en la organización de documentos, aunado a la influencia de las nuevas tecnologías para su actualización. Por mucho tiempo, el proceso de catalogación ha utilizado en la organización documental de manera eficaz las reglas de catalogación, las ISBD y el formato MARC, atendiendo al tipo de recurso. Sin embargo, con la evolución del universo bibliográfico en la que los recursos electrónicos han proliferado, las anteriores reglas de catalogación han dejado de cumplir su función. La sociedad de la información y el conocimiento plantea nuevos retos, razón por las que se han modificado las normas internacionales para dar cabida a los recursos electrónicos, implementando las nuevas reglas de catalogación RDA, que están basadas en el modelo entidad-relación, con procesos más dinámicos y complejos, pero que finalmente permiten una recuperación de la información más pertinente y orientada a los usuarios y sus hábitos de búsqueda, y además ofrecen un esquema de descripción útil para el entorno digital. El capítulo 3, la función de los metadatos para galerías, bibliotecas, repositorios y museos, puede considerarse un complemento directo del capítulo antes descrito. Se entiende que el capítulo 2 propone la adhesión a la norma y presenta sus cambios, en tanto que el capítulo 3 proyecta el enriquecimiento de las descripciones de las colecciones al punto que sugiere facultar al usuario para que participe en la generación de metadatos y en su enriquecimiento, para así contribuir a una localización más efectiva de la información. Como tal, este capítulo expone la importancia de enriquecer los objetos de información digital con descriptores que permitan mayores posibilidades de localización. Dicha riqueza y diversidad de descripción puede lograrse principalmente involucrando a los usuarios en los procesos de creación de metadatos. Se presenta la importancia del paradigma participativo para el enriquecimiento de metadatos y su filtrado para el dominio del patrimonio cultural, donde se comprueba que el enriquecimiento de metadatos desarrollados a priori, estructurados por expertos en metadatos, se enriquecen continuamente de aquellos construidos socialmente, post hoc, mediante los cuales los usuarios participan activamente en su co-creación. El autor propone, como principio, que los datos enriquecidos también estén vinculados contextual y semánticamente, convirtiéndose además en elementos abiertos. Además, este principio de filtrado y enriquecimiento de metadatos deberá suceder acorde a las necesidades y conveniencia de los usuarios. Tanto en el enriquecimiento como en el filtrado, los usuarios deben considerarse como prosumidores, lo que resulta en lo que se denomina inteligencia colectiva de metadatos, jugando un papel fundamental para la gestión de metadatos para la investigación, siempre y cuando sean de calidad, precisos, consistentes y completos, garantizando así su integridad, administración, accesibilidad, gestión, intercambio, reutilización y capacidad de descubrimiento. El capítulo 4, Algunos documentos que genera el derecho autoral en el ámbito mexicano, da a conocer algunos documentos que se generan en la propiedad intelectual, específicamente en el derecho de autor mexicano, como son el certificado de autoría, la licencia de uso y explotación, los contratos de representación escénica, producción audiovisual y edición de obra musical, además del certificado de autenticidad y la carta de responsabilidad autoral. Estos documentos fortalecen la seguridad jurídica de las obras artísticas y literarias y permiten disfrutar de las mismas facultades que se otorgan a los titulares de los derechos autorales de las mismas. Se describen los documentos mencionados y se explican los elementos esenciales de su contenido, así como los efectos legales que son aplicables. La Ley Federal del Derecho de Autor es la norma reguladora en México. Sin embargo, existen documentos que, aunque no son regulados específicamente por esta ley, los autores, por las prerrogativas que les son otorgadas legalmente, pueden expedirlos de manera unilateral, con la finalidad de darle certeza a su autoría y plusvalía a su derecho de propiedad intelectual. Se propone aportar y fortalecer el conocimiento de estos temas a profesionales y estudiantes en las áreas de las ciencias de la información y aquellos que, por su ejercicio laboral, se relacionen con documentos autorales, facilitándoles el manejo y resguardo en atención a la legislación y organización conveniente. El capítulo 5, Organización de la información jurídica para un proceso de evaluación de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, caso Mexicali 2008-2012, presenta resultados de investigación sobre procesos de organización de la información jurídica para un proceso de evaluación de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, desarrollado por el Colegio de Excelencia en Desarrollo Humano y Social del sistema CETIS Universidad, sistema educativo de nivel superior de carácter privado que opera en el noroeste de México. Metodológicamente propone evaluar de manera integral los resultados de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, así como medir su impacto a través de los medios de comunicación en la sociedad y, a partir de la experiencia previa, propone recomendaciones para la toma de decisiones para la búsqueda de mejoras en su implementación y funcionamiento. Para lograr tales propósitos, presenta elementos sobre el diseño y planeación del proyecto, perspectiva institucional y marco jurídico, implementación y participación de los actores, usuarios del servicio y abogados, e impacto o percepción social de los medios de comunicación usando el análisis de discurso. El capítulo 6, el manejo de las finanzas personales en docentes universitarios, muestra una problemática socioeconómica relacionada con las situaciones en las que se puede incurrir regularmente de forma involuntaria los académicos en el desarrollo de sus actividades cotidianas. La propuesta de los autores analiza el estrés financiero y su relación con las finanzas personales de docentes universitarios, situaciones críticas que generan estrés. El capítulo propone múltiples alternativas que pueden hacer amena la vida estresante de los académicos, entre las que destacan la redefinición de nuestra identidad por medio del desarrollo de procesos de interrelación. El cuidado de la salud y la definición de un plan de vida, incluyendo acciones alternativas tales como la consultoría, asesoría o incluso la investigación científica. Finalmente, este capítulo incluye algunos consejos útiles para mejorar la organización y gestión financiera de las finanzas personales. El capítulo 7, sistemas de información para la gestión y organización de la investigación, presenta los Current Research Information System, CRIS, como los sistemas empleados en algunas instituciones de educación superior y de investigación para realizar el registro y monitoreo de la producción científica y académica de los investigadores. Este capítulo incluye el origen de los sistemas CRIS, identificando diversos sinónimos, gestión de información científica en universidades, sistemas de gestión de información, gestión de metadatos en información científica, sistemas de recuperación de información y evaluación de investigación en universidades. Propone como ejes centrales del estudio tres elementos de beneficio a las instituciones y a los investigadores. A, ventajas competitivas, informes y análisis internos de datos, cumplimiento en la evaluación de la investigación, gestión de la reputación de las personas y las instituciones, así como organización de los resultados de investigación. B, seguimiento a los objetivos de investigación planteados, administración, sincronización e integración de datos de forma eficiente y visible. Y C, procesos de implementación, gestión integrada de información, ciclo de vida de la investigación, gestión de publicaciones y diversos medios de promoción de contenidos por medio del uso de la almetría o métricas alternativas. Finalmente, el capítulo 8, marca personal para científicos, incremento de la presencia web de los investigadores, está relacionado con el capítulo anterior. En el sentido que ambos se refieren a actividades dedicadas a incrementar la visibilidad e impacto de la producción científica, a la vez que la promueven incluso pueden revelar el impacto social de dicha producción. Sin embargo, mientras los sistemas CRIS deben implementarse a nivel institucional en universidades o centros de investigación, las estrategias de la marca personal se utilizan a nivel individual por el investigador o incluso a nivel grupal, por grupo de investigación o cuerpo académico. Como tal, el uso de las redes no necesariamente científicas permite al investigador desarrollar una identidad digital que a su vez le permiten ser más conocido, incrementar su visibilidad y la de sus publicaciones e incluso desarrollar productos de divulgación científica relacionada con su producción intelectual. Además de servir para los mencionados propósitos, la marca personal favorece que el investigador y su grupo de investigación adquiera mayor impacto de atención hacia su perfil y publicaciones, algo que es medido a través de la almetría. Estas métricas alternativas surgieron como complemento a la bibliometría y permiten dar cuenta de la recepción pública de una publicación científica de manera casi inmediata, a diferencia de la bibliometría tradicional. Sin embargo, la mejora en la visibilidad del investigador a través de la marca personal sí puede incrementar las posibilidades para que la producción científica sea descubierta, leída y citada. Esperamos que esta compilación que gira en torno a la organización y gestión de la información desde puntos de vista muy diversos y que por lo tanto revela la gran importancia de esta actividad y sus profesionales sea de utilidad y agrado. Para terminar vamos a echar un vistazo a la tabla de contenido para que vean qué pueden encontrar en este libro a ver si les fuera de interés. Ya leímos la introducción. El capítulo 1, el hombre informado y el hombre informador, una aproximación a la importancia de la organización de la información enfocada en el mayor empleador de Chihuahua. Escrito por Fidel González Quiñones, Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Capítulo 2, la organización bibliotecaria y su evolución, Laura Patricia Murguía Jaques, Iván David Picasso Samarripa, Ofelia Torres Rodríguez y Angélica Sandoval Pineda, también de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El capítulo 3, la función de los metadatos para galerías, bibliotecas, repositorios y museos por Getana Alemu de Solent University en el Reino Unido. El capítulo 4, tenemos algunos documentos que genera el derecho autoral en el ámbito mexicano por Elizabeth Payares Pacheco, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El capítulo 5, organización de la información jurídica para un proceso de evaluación de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, caso Mexicali 2008-2012, por Basilio Alfredo Martínez Villa, de la Universidad Xochicalco, Campus Mexicali, México. Capítulo 6, el manejo de las finanzas personales en docentes universitarios por Lino Meraz Ruiz, Virginia Margarita González Rosales y Blanca Rosa García Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. El capítulo 7, sistemas de información para la gestión y organización de la investigación, de Joel Alguay Quispe, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Y el capítulo 8, marca personal para científicos, incremento de la presencia web de los investigadores, por Josmel Pacheco Mendoza, de la Unidad de Investigación en Bibliometría, en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Perú. Este libro, como habíamos dicho, lo publicamos cuando fue en 2021, publicado en Buenos Aires, por la editorial Alfagrama. ¿Qué les pareció? ¿Está interesante? En la descripción del video les pongo enlaces para la adquisición del libro. También, si desean descargar la introducción, les voy a dar un enlace al documento completo. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias.